de Querétaro, en materia de seguridad, con la de Guanajuato. Si quieren lo vemos ahora, a ver, ayer. Sí, tenemos a 15 kilómetros a paseo, Guanajuato. Sí, sí, entonces sí es interesante, a ver si lo vemos. No sé cómo se haya estado Querétaro, pero no aparece. No aparece en los reportes diarios, no aparece con mucha incidencia delictiva y con homicidio distinto al caso de Guanajuato. Sí, claro. Mire, esto fue ayer, 83 homicidios. Guanajuato, 11. 13 por ciento del total nacional. ¿Dónde está Querétaro? No, no. Está entre los 10 estados sin homicidio de ayer y son vecinos. Bueno, pues tocamos el tema. Entonces, ¿qué le dije? Aplícate para que continúe lo mismo. Sigan aplicando la misma estrategia. Hasta luego. Gracias por ver el video.